Música Bien, voy a seguir entonces a El personaje de Eastland Muchos lo conocemos Eastland Estan uno Vamos a identificar uno Y es la noche que entre ya Voy a continuar ahora con Está checando Está checando Bien Vamos Vamos Este es el personaje del personaje Por cancelar Perfecto Gracias Dale nochmal ¿Estás felices? ¡Gracias! y y